Si no haces tus tareas, la advertina monstruo va a parecerte en tu sueño, ¿o no mentira? ¿Cansada de ser fea? Pues te tengo la solución Vamos a preparar una mascarilla de café con huevo Ya sé que ustedes me ven muy hermosa, muy bichota, así como si mi piel fuera de porcelana, pero no lo es Y en mi nariz tengo muchos puntos negros, miren Pero esos puntos negros llegaron a su fin el día de hoy Así que vamos a preparar la mascarilla de café con huevo Primero vamos a necesitar café Un huevo Una cuchara Y un platito Agarramos el huevo y rompemos el mismo Ponemos solo su clara Albertina, ¿qué hago con la yema? Me dirás Guárdalo, más ratos tu panza me lo agradecerá Ahora sí ponemos el café Y mezclamos Esta brocha creo que es para las cejas, mire Pero como nosotras somos muy cejonas, pues no lo necesitamos No, nunca lo hemos usado para pintar las cejas Miren nuestras cejas de hermosas Lo vamos a sacrificar Ya nos hemos puesto un poco Yo sé que ahorita me están viendo Ay, ¿qué es ese monstruo? ¿Qué es eso feo que veo en mi celular? Soy yo Pero después de esta mascarilla Mmm, ahí sí van a ver Más fea Y nos ponemos a nuestro bello rostro También esto nos va a depilar nuestros bigotitos Dice, dice En este punto cuando nuestra piel está así Conseguimos papel Y pedaceamos un poquito Y lo ponemos así, miren No más pequeño Así Y ponemos a todo Así Aquí Ahí Ay, no Me siento hermosa ¿Qué es esto? Qué importante Sigamos Volvemos cuando esto esté seco Oye, sí, chum Estoy muy gorda para esto Ay, no, Diosito Si no haces tus tareas La advertina monstruo Va a aparecerte en tu sueño Oh, no, mentira Miren Quiero ver la parte de la nariz Oye Miren nomás Aquí son más puntos blancos Vamos a lavar la cara Para lavarnos la cara Vamos a necesitar un poquito de agua del cielo Y nos lavamos Miren Me veo más, no sé Más radiante Más brillando Más como que Ay, no sé Te voy a quitar a tu novio No, mentira Este es el antes, miren Y este es el después Sigues fea Me NO Miren Miren Gracias.